Y no estábamos en cámara, porque las cámaras estaban con Fran Celé. Yo sé que él nunca quiso ser algo malo. Jamás. Todo lo contrario. No le tengo ningún coraje y me da... Siento feo hablarlo, porque sé que lo voy a meter en problemas. No sé, ¿qué? Shit. Nos dijo que... Estaban habiendo cosas bien raras.